Suscríbete al canal que esto ahora dice Suscríbete al canal Que te suscribas te he dicho Y que pasa chavales hoy estamos en un nuevo video de Roblox Volvemos chicos a Destroyer Simulator Y tenemos chavales mas codigo, bueno tenemos mas codigo Tenemos un monton de codigos mas Pero en este video no van a estar todos vale Así que si queréis mas codigos ir a ese video de ahí Ahí están los mas antiguos Y después de ver ese os volveis a este Y veis el resto de codigos vale Que tenemos un monton avisados eh Tenemos un montonazo Vamos a abrir los cofrecitos Ya que estamos aquí vamos a abrirlos Yo estoy en el grupo Me dan un por dos punts speedbox Y toma chavales multiplicadores A punta pala Así que nada lo que hemos dicho antes Hemos venido a por unos codigos Y eso es lo que voy a dar Así que venga Vamos aquí al pajarito Favorito de todos Y aquí chavales tenemos que poner los codigos del juego Vaya una burrada eh Una burrada de codigos que hay eh Empezamos con el primero de todos chicos UPDATE 2 Ese código no lo ponga hay que está caducado UPDATE 2 está caducadísimo Venga vamos a empezar con el primero de todos chicos 500kbis Toma nos ha dado un por dos en eh Bueno todos los códigos chicos son multiplicadores vale Así que no voy a ir cantando código por código Que si no se nos va a hacer el vídeo eterno Vamos a por otro código Vamos a por otro código chicos 2.700 likes Ole Vamos a por el siguiente código chicos 3.300 likes Vamos a ver que nos da este codiguete Vamos ahí Vamos a por otro código chicos El siguiente 8k FAPS Vamos ahí Vamos a por otro codiguete chicos 1Mbis Todo en minúscula Si señor Vamos a por otro chicos 4.500 likes Si señor 15k FAPS Ole Vamos a por otro chavales 7.500 likes Toma multiplicador aquí para los chaches El siguiente es 3Mbis 25k FAPS 25k FAPS 25k FAPS Vamos a por otro chavales 11.000 likes Esto nos va a por otro chavales Esto nos dará ¿Qué nos va a dar esto? Esto nos va a dar Un multiplicador 5Mbis Vamos a por otro chavales El siguiente código chicos Es 13.000 Madre mía Perdonad chicos El siguiente código es 13.000 likes Vamos ahí 40k FAPS 40k FAPS Sí señor 16.000 likes Multiplicador Multiplicador aquí para todos 50k FAPS 50k FAPS Vamos a por otro chavales 20k FAPS 20k FAPS Todo minúcula Todo minúcula Ole Vamos a por otro código todo 22.000 likes Más multiplicadores Uy este Instant Devolved Boss Este es diferente Este me parece Este no es un multiplicador normal Y el siguiente código chavales 10Mbis ¿Qué será lo otro? Que no Como no tenemos aquí los multiplicadores Aquí por el Por la pantalla Vale Este sí es multiplicador normal El siguiente chavales 26.000 likes Vamos ahí 10M Vamos ahí Instant Devolved Boss Mira me ha tocado otra vez Ya quedan menos chavales Vamos a por otro 28.000 likes Vamos ahí Multiplicadores Muy bien Muy bien Con 75 FAPS Vamos, vamos, vamos Demon La E es un 3 Y un 0 Sustituye la O Demon Estos códigos Se van a multiplicar Estos códigos Caducan Rapidísimo Vamos a por ellos Vale, vale, vale Vale Y el siguiente Y último Chicos Y daros prisa Que estos dos caducan Estos dos últimos Van a caducar Súper rápido Son Hell Con el 3 Sustituye a una E Y nos va a dar Ole, ole Pues esta chavales Pues yo no corro Más rápido Así que nada chavales Aquí están todos los códigos Que hay actualmente activos En este juego Bueno, estos Y los del otro vídeo Los que os he comentado al principio Así que nada chicos Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós